Bueno, pues continuamos con la explicación y precisamente estaba yo explicando que hay un error que se comete muy seguido, por ejemplo, cuando están los párrafos dialogados. En los párrafos dialogados, luego el error común es que ponen los diálogos completos de la entrevista. Generalmente cuando nosotros hacemos un escrito o cuando hacemos una investigación, es importante poner las evidencias, pero tenemos que también abreviar. ¿A qué me refiero con esto? Luego cuando les dejan trabajos, ponen en los escritos. ¿Cómo se llama usted? Esta la ponemos en el párrafo dialogado, tenemos que poner precisamente el guión. O sea, cuando me refiero al guión me refiero a cuando ponemos entrevistador o investigador y entrevistado. Entonces de repente me ponen entrevistador o investigador. Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿estamos aquí en esto y aquello? Sí. Entonces eviten esa parte. Eso lo podemos nosotros resumir poniendo precisamente el contexto. Por eso ustedes se acuerdan cuando yo les hablaba que un párrafo sea el párrafo que fuere. Todos los párrafos van a tener un contexto, ya sea el párrafo narrativo, el descriptivo, el dialogado, el párrafo final, el párrafo introductorio. Todos vamos a tener un contexto, unas líneas que nos van a dar el contexto. En esas líneas del párrafo que nos va a dar el contexto, es a donde nosotros ponemos. En entrevista en la Fera del Alfeñique, la entrevista que nos dio fulana de tal, artesana de Alfeñique, ya no necesitamos poner hola, muy buenos días, ¿cómo está usted? Y entonces nosotros vamos al tema central. Y podemos empezar, entrevistador o investigador. Para usted, ¿cómo ve la muerte? Ya le ponemos entrevistado. O señora, dependiendo de cómo, señora María, ¿no? O sea, para mí la muerte es negocio. Porque hacemos, que se llama, de la figura de la muerte, esto y aquello, ¿no? Empieza a darnos su... Es ahí donde tenemos este párrafo dialogado. Este es un ejemplo, ¿no? También cuando hacemos, este... Ustedes hacen entrevistas de X tema, van a tener que resumir en el contexto del párrafo, para no, se llama, dar o poner preguntas muy obvias. Tienen que ir a la entrevista, van a tener que ser toda una selección. Bueno, que va a haber otra materia donde ustedes les enseñan técnicas de la entrevista, donde le dicen que hay una batería de preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también van a complementar esta información que les estoy dando, que van a poner nada más las aseveraciones que nos interesan para poder ponerlos en nuestro texto, no poner toda la entrevista. Luego tenemos el párrafo dialogado. El párrafo dialogado son aquellos en los que priva la descripción, el dialogado de los hijos, el párrafo final. El párrafo final son aquellos que sirven para dar cierre al texto y despedir al lector. Acuérdense que todos los párrafos van a tener una conclusión que puede ser abierta, puede ser cerrada, pero el párrafo final ya es cuando se refiere a todo el texto. Este tipo de párrafo nos va a servir para dar precisamente la conclusión y cierre de lo que hemos estado escribiendo. El párrafo final también puede ser cerrado o abierto. Cerrado si ya llegamos a lo que tenemos que decir y abierto si lo dejamos por si el tema, o tenemos la intención de seguir con el tema y no cerrarlo. Y no precisamente que sigamos luego con el tema. Lo dejamos abierto porque puede pasar un tiempo, puede pasar un año, puede pasar dos años, pueden pasar varios años y después retomar el tema. Muchos de los escritores, de los investigadores, por lo general siempre dejan un párrafo, digo un párrafo, un final abierto, porque después retoman los estudios. Bueno, entonces básicamente estos fueron los tipos de párrafo que existen. Ahora vamos a ver cómo se redacta y cómo se separan los párrafos. Los párrafos modernos no requieren de otra separación textual, nada más del punto y aparte. Y del inicio del párrafo, con la siguiente, con una moderada sangría. Sin embargo, antiguamente se escribían los textos de corrido y se marcaban los párrafos con un signo tipográfico llamado calderón, que es este. En determinados contextos como periodísticos, se opta por no sangrar las líneas, pero de marcar con una línea vacía el salto entre un párrafo y el siguiente. Perfecto. A ver, este es otro de los, este, de luego de los grandes problemas o confusiones que tenemos. Este, este signo llamado calderón ya no se utiliza. A veces nosotros lo sacamos, si nosotros queremos ver cuántas líneas y cuánto, este, hemos escrito, hay una función en Word y nos saca el calderón, nos dice cuánto llevaba. Puedes servir para que nosotros guiarnos, cuando luego nos piden textos, que nos dicen, este texto debe de ser de, no sé, 100 palabras. Entonces vamos a poner, es, nos ayuda para marcar. Pero ya cuando nosotros imprimimos o entregamos un trabajo, ya no se utiliza el calderón. La sangría. La sangría también ya es un estilo. Nosotros vemos que ya hay textos que no utilizan sangría. Por ejemplo, aquí tengo un texto y no me está utilizando, o sea, no es que no se puede ver. Pero aquí no me utiliza ya sangría. Es un estilo. Van a encontrar docentes que estén muy apegados a una técnica, digamos, este, tradicional. Les van a decir, quiero que todos sus textos me pongan sangría. Voy a ver algunos otros que no, que simplemente le digan, nada más llevan la formalidad. Cuando inician un párrafo, ponenme la mayúscula y cuando terminen, el punto y aparte y un espacio. Va a haber alguno, y ustedes se han dado cuenta, que hay algunas revistas que la única separación es el punto. Ya ni siquiera esa parte. Y eso tiene que ver con una economía. Es decir, este, es tanta información que, y como es muy cara la publicación, bueno, publicar, este, generar una revista, muchas veces, este, no le da tiempo, o más bien, no es que no le da tiempo, más bien, no es práctico económicamente, económicamente, este, poner una línea en blanco porque sería espacio. Acuérdense que las revistas, este, se venden los espacios, igual los periódicos. En los periódicos se venden los espacios porque un espacio libre da cabida a más espacio para una imagen, un comercial, y es por eso que vemos que las revistas no hay una línea que los separe. Hay algunas que sí, no estoy hablando que todas. Entonces, vamos a ver que son diferentes, este, tipos, diferentes cuestiones, y es así como vamos a ver la separación de los párrafos. La mayoría de sus profesores les van a decir, cada que terminen un párrafo, déjenme una línea en blanco. Aquí no tenemos esa cuestión de la economía o de sacarle provecho a los espacios. Entonces, aquí, en lo académico, sí, es recomendable dejar que entre párrafos exista una línea en blanco para poder separar los párrafos. Incluso pueden encontrar algunos otros docentes que les digan, no hace falta, simplemente con que me pongan el punto y aparte, con eso me basta. ¿No? Alguno que otro raro les va a, este, bueno, que rara ocasión les va a pedir un profesor, ¿Sabes qué? Pongan un calderón cuando terminen, este, el párrafo. Les digo, son también cuestiones de estilo. Y vamos a ver que en esto de los estilos, hay tres estilos. Estilos de separación de párrafos, conforme he explicado el punto anterior, y estos son. El estilo español, también llamado ordinario o normal, es el más usado y sangra la primera línea, pero no añade separación adicional entre los párrafos, es decir, que no hay una línea que los separa, pero sí tenemos una sangría. Acuérdense que la sangría son cinco puntos, o sea, cinco espacios, que dejamos al inicio. ¿Cómo lo podemos sacar? Con la flechita del teclado, que trae, del teclado que trae dos flechitas así, lo oprimimos, y ese automáticamente nos da la sangría. El, este, tenemos el estilo alemán, o también llamado bloque o moderno. No sangra, es decir, no utilizamos sangría en las líneas iniciales, pero separa los párrafos por medio interlineado. Es decir, no hace falta poner los puntos de interlinea, se refiere un espacio en blanco. Y el francés. También llamado de forma de sumario. Sangra todos los inicios del párrafo, excepto el inicial, y es usual en diccionarios, enciclopedias, cuyos párrafos poseen numeración. Entonces, cuando ustedes vean un texto que al inicio no tiene, este, sangría, pero en el demás contenido tiene sangría, estamos hablando del estilo francés. Entonces, vean estos tres estilos. Generalmente, este, lo que más se utiliza, o utilizamos nosotros, es el estilo alemán. En donde no ponemos sangría y separamos con un espacio. Un renglón. Entonces, ese es el más común que se utiliza actualmente, es el estilo alemán. Entonces, también, si, luego, este, he tenido esta consulta, luego me dicen mis alumnos, oiga, profe, ¿verdad que está mal mi escrito? Le digo, ¿por qué? Le dicen, en cuanto a estructura, le voy a ver. Y me enseñan su escrito. Y dice, ¿por qué? ¿Verdad que está mal que cuando se debe de poner sangría, se debe de poner sangría en todo el texto? No nada más al inicio no y en todo el texto sí. Le digo, ¿qué crees si es correcto? Y eso se le llama estilo francés. Entonces, una vez ubicando esto, nos sirve para, igual, que no nos meta en conflicto. Entonces, así es como separamos los párrafos. Vamos a ver que todo párrafo va a tener unidad y coherencia. Entonces, vemos que la unidad, todas las partes de un párrafo deben tener que ver entre sí. Esto es, deben estar hiladas de manera lógica y temática. Esto se requiere a la idea que estamos exponiendo en el párrafo. No podemos saltar de una idea a otra si no utilizamos un buen conector que nos lleve a la otra idea. Cuando nosotros vamos de una idea y traemos otra idea, que es la cohesión, y utilizamos un conector, entonces le estamos dando una manera lógica al tema. Y debe suceder de esta manera clara y evidente. Lo mismo ocurrirá entre los párrafos de un texto. También debe de haber una coherencia y una hilación, una secuencia de párrafo entre párrafo entre párrafo. El gran problema que también me he dado cuenta es que de repente me ponen un párrafo que me está explicando algo, de repente me ponen otro párrafo que me lleva a otra cosa, y de repente me ponen el párrafo con otro tema. Entonces le digo, a ver, entonces aquí no hay una unidad y una coherencia. Entonces tenemos unidad y coherencia dentro de los párrafos, así como la relación entre párrafos. Ahora, las porciones de los párrafos. Los párrafos no tienen una porción estipulada, es decir, no tienen un número de líneas que son una regla, lo que les decía hace rato. Y pueden sobre todo en las obras literarias variar entre párrafos de una sola línea que brindan un efecto impactante al lector o párrafos enormes o de varias páginas. Esto dependerá del estilo particular del escritor. Luego de repente vemos también en textos científicos que tenemos una serie de párrafos y luego tenemos un párrafo de una línea. Esa línea es un párrafo importante o que nos está cuestionando algo o que nos está afirmando con una línea la idea que nos dio anteriormente. Entonces vemos que estos párrafos de una línea sí existen y sí son viables. En cierta ocasión también un alumno me decía profe, ¿qué cree? El profe, tal profe de tal materia me dijo que está mal mi escrito. Le digo, ¿ver por qué? Y me dice, es que mire, me tachó aquí y me dijo que esto va con este párrafo. Le digo, ¿qué crees? Está en toda la razón. ¿Por qué? Porque puso una línea nada más para complementar. Le digo, a ver, en esta línea esta oración le hace falta sustento. Es decir, si esta línea fuera completa tuviera sujeto, verbo, predicado y complemento, está completa. Aquí nada más me estás poniendo el verbo y el predicado. Y esto, con la línea que sigue adelante se complementa. Entonces, si tú la bajas una vez que la bajó dice, ah, sí, es cierto. Muchas veces también cuando están apresurados y quieren llenar este espacio porque el profe les dijo quiero que me entreguen un trabajo de dos cuartillas. Entonces, de repente ya no saben ni qué poner empiezan a poner párrafos de una línea. Digo, aquí tu párrafo no tiene razón de ser porque no es un párrafo porque tu oración está con la con el siguiente párrafo. Salvo contrario que le digo, ve y le compuse también la parte de su escrito le digo, por ejemplo aquí en esta parte final esta línea puede ser un párrafo. Entonces la separa y le dije, mira, ahora ve ahora ponle el complemento y dice, ah, sí, es cierto. Entonces esa línea hizo un párrafo en el cual reafirmaba lo que él ponía exponía anteriormente. Le digo, ves, aquí sí entra tu párrafo. Como te lo dijo el profesor estaba en lo correcto. Entonces no se vaya nada más con la idea de que hay un párrafo nada más puedo poner un párrafo de una sola línea. El profe de redacción me lo dijo, sí. Sí se puede pero siempre y cuando esa línea tenga el sustento suficiente y tenga la utilidad. No nada más porque voy a hacer que me han entregado trabajos que de repente me entregan párrafos de una línea pero consecuentemente le digo ¿y por qué me estás aquí entregando cinco párrafos de una línea? No, es que sí debe de ser. Le digo, no, no, no. A ver, a ver. Un párrafo de una línea o complementa y nos da la idea general o nos da una idea general para llevarnos al siguiente párrafo. Aquí no me puedes poner cuatro párrafos de una sola línea porque no me voy a decir que a poco cada párrafo está complementando al siguiente. Entonces hay que tener también mucho cuidado. No nada más es por llenar el espacio que nos están pidiendo los docentes. docentes va a haber también estilos en cuanto al número de párrafos. Hay algunos docentes que tienen una o los forman de cierta manera que les dicen es que para que ustedes tengan una manera práctica de explicar las ideas les voy a poner que todos mis escritos los hagan de cinco párrafos de cinco líneas o de seis líneas. Está bien esa es una técnica más no quiere decir que es lo único que existe. La numeración. En muchas obras literarias antiguas o en textos procedentes de otras épocas será frecuente hallar una enumeración por párrafos incluso por líneas o verso. Esto cumplía con la función de orientar al lector en el cuerpo del texto y se encuentra en absoluto en de sus. o en estos tiempos contemporáneos. No obstante es posible aún toparse con textos filosóficos o académicos escritos de dicha manera que vienen numerados los párrafos. Los textos jurídicos vienen numerados los párrafos. Párrafo tanto bis párrafo quinto bis. ahí sí hay una enumeración de párrafos porque hay una explicación puntual de la ley dentro de la tipificación de lo que se está viendo. Es el único los únicos textos donde hay numeración que es en las leyes. Ya en los demás tipos de textos está en desuso. Es decir, ya no le van a pedir a los profesores que ustedes enumeren los párrafos pero en los escritos en internet no los numeran pero tenemos que contar los párrafos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros están viendo técnicas de la investigación cuando ustedes vean APA o están viendo ya APA y saquen información de un blog o de una página van a citar la página de donde lo fue recuperado en la lista de referencia y van a tener que poner el número de párrafo. Como ahí no hay número de página van a poner el número de párrafo. Entonces ahí se van a poner a contar los párrafos. Luego por eso es importante ver cómo se construyen los párrafos porque luego me dicen profe ¿qué cree? Saqué esta información de internet y el profe de técnicas de investigación me está diciendo que según APA tengo que poner el párrafo pero aquí todo está de lleno ¿cómo sé a dónde empieza un párrafo? Y ya lo vimos o sea se fijaron o trae calderón o es por el punto y aparte pues acuérdate que también hay páginas que de repente viene así todo seguido viene todo todo seguido entonces es que aquí ¿cómo cuento los párrafos? Al leerlo le digo bueno tienes que leer vas a encontrar el punto y cada punto y aparte que tú encuentres es un párrafo y a partir de ahí vas a contar me dice entonces este ya me acuerdo que cuando la siguiente consulta que me hizo me dice ya le entendí profe ya le hice dice la información que yo saqué estaba en el párrafo 23 entonces eso les pide APA entonces ahora ya saben cómo ubicar los párrafos incluso también en internet hay párrafos que utilizan el estilo francés la mayoría utiliza el estilo alemán entonces yo una vez ubicando este tipo de estilos les va a ser más fácil ustedes ubicar la información para clasificar cómo se los pida APA bueno entonces terminamos este tema y nos vamos al siguiente que es la expresión oral dentro de la expresión oral pues ya sabemos que la expresión oral es la forma en cómo nosotros nos comunicamos a través de las palabras vimos que a través de las palabras también este nos comunicamos no solamente con las palabras hay una comunicación no verbal esta comunicación no verbal va a apoyar a la comunicación verbal incluso les dejé por ahí una tarea de un video que tuvieron que revisar que hablaba precisamente de esto la importancia de la comunicación no verbal en acompañamiento de la expresión verbal entonces vemos que la expresión no verbal acompaña es otro soporte de la comunicación verbal y que es cómo movemos las manos cómo nos acercamos a la persona que es la proxemia cómo nos vestimos de qué color nos vestimos este y también cuál es la actitud que tenemos con las personas es todo esto es el conjunto que va a acompañar a la expresión oral muchas veces cuando lo ven en prepa siempre dicen la expresión oral es la forma en cómo nos empezamos verbalmente y punto y hasta ahí se queda aquí lo estamos viendo un poquito más digo más completo más complejo porque porque ustedes en la carrera que están estudiando que es criminología más adelante en otras materias se van a dar cuenta acerca de la comunicación la comunicación que lleva ciertos actos delictivos o cómo ustedes pueden darse cuenta que una persona tiene ciertas intenciones agresivas y es la forma en cómo se comunica no es en lo que dice sino en cómo lo dice y toda esta parte tiene que ver con la expresión oral pero una vez que entre en contexto para ir adentrándonos qué es la expresión oral y para qué nos sirve y por qué la tenemos que ver ahora voy a ir yo a un tema del diverso mundo de la expresión oral que es la oratoria en la expresión oral se va a subdividir también en tipos y o en temas uno de los temas que ahorita nos atañe es la oratoria entonces ¿qué es la oratoria? de manera simple y puntual podemos definirla como el arte de comunicación clara y objetiva con el público si ustedes ven este esta parte que subraya en rosa tiene que verlo con lo que explicaba seaba saber hilar las ideas saber poner el contexto el desarrollo y la conclusión para poder dar un mensaje eso es comunicar clara y objetivamente a un público sin embargo como todo lo que involucra una audiencia esta definición puede variar agregando principios como la elocuencia ¿qué es la elocuencia? la capacidad de lidiar con objeciones e incluso la interacción con los espectadores entonces cuando dicen que uno es elocuente es en forma digamos más común decir sabemos como dicen torear sabemos llevar la plática llevar el tema somos elocuentes o sea es lidiar con estas objeciones un buen orador debe trabajar en un lenguaje corporal adecuado para el público y la idea que quiere transmitir entonces por eso les decía esta explicación que no solamente es hablar bien sino también es acompañar que tiene que haber una coherencia en lo que yo estoy diciendo con lo que yo estoy expresando con físicamente imagínense si yo soy un anfitrión de una fiesta sobre una boda y llevo todo todo de negro todo lurve y todo serio estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Perla con Martín vamos a darle un caluroso aplauso a continuación los novios van a pasar a bailar su primer baile como personas casadas recibámoslo con alegría entonces yo pongo así toda la cara va a decir oye no está correspondiendo el mensaje que yo estoy dando con mi comunicación ¿no? ¿verdad? entonces suena muy este bueno lo exageré mucho ¿no? que no generalmente por muy este mal preparado que esté presentado el anfitrión hacia adelante Jimena Profe creo que ese tema ya lo vimos bueno yo el apunte lo tengo del 19 de octubre la hora sí ok que bueno entonces nos vamos a ya vimos la adaptación del auditorio creo que no eso no ¿verdad? no ok sí es cierto bueno una vez hablado esto de lo que tiene que ver con la expresión no verbal y la oratoria ¿a dónde recae precisamente esto de la oratoria? lo vamos a ver en que nosotros nos vamos a adaptar al auditorio una vez que ya este conocemos y sabemos cómo construir esto de la oratoria entonces vamos a ver que nosotros vamos a a dar un mensaje y este mensaje lo vamos a dar dentro de un auditorio ahora el auditorio no me refiero solamente al espacio físico sino el auditorio son las personas son los oyentes que nos están este escuchando el auditorio va a ser diverso vamos a tener un auditorio mixto es decir que se va a estar con este integrado por este diferente tipo de personas puede haber este que es heterogéneo o puede ser un auditorio este homogéneo que puede ser por ejemplo en el caso de nosotros de puro estudiante o puede ser puro profesionista que ustedes pudieran estar en un auditorio que sea para pura este profesionista en criminología o o en derecho o en no sé alguna otra disciplina y nosotros como oradores como personas que vamos a exponer vamos a ver la adaptación como nos adaptamos a este auditorio entonces los oradores experimentados tienen un sentido especial para adaptarse a los cambios anímicos del auditorio durante el discurso un aspecto muy relacionado con la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias en el discurso este dominio de un principio muy importante es la improvisación ya vi por qué me equivoqué porque es el mismo tipo de diapositiva que la anterior bueno entonces vemos que la improvisación ¿qué es la improvisación? la improvisación en la comunicación y oratoria es fundamental para mostrar naturalidad y espontaneidad a la hora de emitir el mensaje para con ello aportar la credibilidad del discurso hay que tener mucho cuidado con la palabra o con el concepto de improvisación muchas veces decimos es que improvisar es sacarnos de la manga y a ver cómo la arreglamos aunque la improvisación tiene que ser momentánea uno de los rasgos de la improvisación es precisamente esa adaptación aunque no tenemos tiempo digamos con anterioridad para poder preparar lo que nosotros sí vamos a poder que tener que utilizar es todo lo que hemos estado viendo cómo nos adaptamos cómo este hilo las ideas y el tema que tengamos empezarlo a a moldear luego de repente este llegar a suceder que si ustedes hacen un evento y les toca exponer cierto tema ustedes tienen su tema preparado luego de repente el compañerito que le tocó el el tema no no llega porque se enfermó porque el este el transporte no lo llevó o llega con retraso y luego les van a pedir sus este docentes saben que conocen el tema aunque ustedes ya desarrollaron un tema para exponer luego le pueden pedir algo tú a ver tú fuiste muy fuiste mucha atención en la clase luego les dice y como pusiste esa atención ahora este tu compañero habló que no va a venir o que pasó esto y aquello este improvísate el tema improvisar es adaptar y hacer un mapa mental con puntos importantes incluso es escribir algunas ideas principales para desarrollarlas durante la exposición eso es improvisar no es nada más inventarse algo este que no tenga coherencia si es inventar algo es desarrollar algo pero que tiene que tener una coherencia para que pueda aportar esta credibilidad al discurso que estamos viendo puede entenderse por improvisación al ejercicio de realización de una acción de forma espontánea es decir realizar algo sin haberlo planeado con anterioridad lo que yo les mencionaba para improvisar de forma adecuada debe tenerse en cuenta las siguientes indicaciones conocer el tema del que se habla si no conocemos el tema del que hablamos no podemos improvisar y créanme que si es muy dificultoso experiencia en la escuela pasó lo que les comenté hicimos las las exposiciones dimos los los temas el el alumno que le tocó exponer yo creo que le entró pánico no quiso ir a la escuela no fue a la escuela y pues ya teníamos ir a intermedio y entonces le le dije a uno de los alumnos este bueno yo pregunté quien de ustedes conoce más o menos o tiene información del tema que le tocó a su compañero que falta y alguien levanta la mano dice yo le dije ¿estás seguro? o sea si lo conoces más o menos le digo no quiero que lo desarrollen simplemente nada más da puntos generales y rápido nada más es para que no quede el tema vacío porque viene en el programa entonces le digo si no viene en el programa no hay problema no los brincamos pero viene en el programa y me acuerdo que le dimos programa a los asistentes los asistentes pues están esperando en el menú de información lo que va a venir y tal vez yo le pregunté ¿estás seguro? si no para ver quién o le digo yo conozco el tema o yo lo improviso pero aquí no es cuestión de que el docente lo haga porque es un un evento para los alumnos y de los alumnos entonces dijo sí pero resulta que por tratar de tener más espacio este se aventó como dicen el torito pero no supo entonces empezó a hacer bolas y uno se uno se da cuenta ¿no? y también el auditorio se dio cuenta entonces por eso es importante conocer del tema de que se habla cuando improvisamos tenemos que emplear frases cortas y directas el lenguaje es sencillo y coloquial aquí en sencillo y coloquial voy a hablar voy a hacer un paréntesis ¿por qué? porque no siempre va a ser este coloquial sencillo sí coloquial no sobre todo que estamos hablando de adaptación al auditorio si estamos adaptando nosotros adaptamos la información al auditorio y estamos por ejemplo hablando con profesionistas de criminología entonces vamos a tener que utilizar un lenguaje mucho más amplio más complejo no tan coloquial sencillo sí pero coloquial no tanto porque van a van a hablar van a utilizar palabras que sean este propias de su disciplina algo muy importante es estar relajado y liberado física y mentalmente cuando hacemos una exposición y cuando estamos dentro precisamente de un auditorio ya sea un auditorio cerrado un auditorio abierto en fin cuando estamos exponiendo el tema se nota cuando nosotros estamos tensos se nos nota en los hombros generalmente nosotros hacemos tendemos a hacer esto y se nota la tensión tendemos a es parte de un autorreflejo de protección que alzamos